Sí, sí, esto fue una aposta. Quién da la vida de este bolillo desde 1804. ¿Dil 4? Sí, 51 años cuando acá en la zona Partido Viral. La Pruc, es mucho, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tiene, Generoso? 84 años cumplí el otro día. Ah, muy bien. 1 de diciembre. Hemos hecho muy amigos con mucha gente corriente. Claro. Todos, muchachos muy buenos. Está bien. Cuando donen principalmente. Ahí le encargó el campo. Le digo, va, te que se va hermano, me corté el dedo. Ah, está loco. Digo, mirá. Quedó colgando. Ah, la pucha. Así que Generoso no le afloje, ¿eh? Eh, no. Y de acá salré con las patitas para adelante. Quería hacer un alto en el camino. Queríamos, porque vamos con Patricia. Estoy sobre la ruta 2. El ruido que se escucha son los autos que pasan hacia Mar del Plata y desde Mar del Plata hacia Buenos Aires. Nos encontramos a 58 kilómetros de Mar del Plata, cerca de Viboratá, cerca de Coronel Vidal. Detrás está la iglesia San Eustaquio. Es una iglesia que en este momento está abandonada y ubicada dentro de un predio privado. Seguramente pasaste muchas veces por acá y te preguntaste por esta iglesia porque la viste. O nunca prestaste atención porque se encuentra detrás de un montecito. Pero es una iglesia realmente antiquísima, hermosa y tiene una pequeña historia que te la quiero contar. Hace muchos años, el vasco don Eustaquio Aristizábal llegó a la Argentina, primero a Buenos Aires, luego se instaló por aquí, por la zona de Viboratá. Se casó con Micaela, otra vasca. Compraron este campo. Aquí está la estancia de la Micaela, que lleva el nombre de su esposa. Allá por 1906, el vasco Aristizábal murió. Y Micaela, su esposa, en homenaje a ese gran amor, fundó, creó esta iglesia, la iglesia San Eustaquio. Iglesia referencial en esta zona, en esa época. Los restos de don Eustaquio y de Micaela fueron enterrados precisamente aquí, dentro de esa iglesia. Después, con el tiempo, esos restos se trasladaron al cementerio de Viboratá. Bueno, quería contarte esta pequeña historia. Nosotros, bueno, nosotros de paso rumbo a una pulpería. Pulpería del año 1817. Viejísima, antiquísima, pero todavía está de pie. ¿Te preguntaste por la gorrita? Bueno, haciendo honor a mi apellido vasco, me regalaron esta gorrita. Mi primo Fernando, mi apellido es Arozarena. Es bien vasco, así que momentáneamente voy a usar esta gorrita. Y, bueno, como siempre te pido que te suscribas al canal, danos un apoyo, suscríbete, dándole un toque ahí a la campanita. Fijate que son tres, dale a la que dice todas. Dejame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros, junto con Patricia, emprendemos la ruta 2 rumbo precisamente a esta pulpería del año 1817. Camino, entonces, a una pulpería muy antigua de 1817. Es una de las pocas pulperías que quedan en pie aquí en la provincia de Buenos Aires. Y mientras recorremos este camino, camino de tierra que está en buen estado. Bueno, contemplando un poco el campo, ¿no? Nuestro campo rumbo a la esquina de Argúas. Una pulpería reconocida precisamente dentro de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Y llegamos. Me encuentro frente a la pulpería a la esquina de Argúas. Que lleva el nombre precisamente de quien fuera el primer pulpero. Quien la fundó en el año 1817. Don Juan Argúas. Esta pulpería está funcionando y la vamos a conocer. Para que te ubiques. Nos encontramos a 17 kilómetros de Coronel Vidal. 80 kilómetros de Mar del Plata. Estamos aproximadamente a 25 kilómetros del paraje Nahuel Ruca. Está para el lado, digamos, de la laguna Mar Chiquita. Estamos dentro del partido de Mar Chiquita. Por esta pulpería histórica pasaron. Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. Dardo Rocha. José Hernández. Este lugar tiene muchísima, pero muchísima historia. Dicen que la provincia de Buenos Aires tuvo 500 pulperías aproximadamente. Una cada 15 kilómetros. Esta, la esquina de Argúas, era sin duda una pulpería de la época. Muy, pero muy conocida. La gente paraba acá sí o sí. Acá, bueno, te vendían absolutamente de todo. Te podías tomar lógicamente la copa. Hacer el cambio de caballos. Recibir el correo. Y hasta funcionaba como banco. Porque algunos que andaban con el tema de las cosechas, bueno, dejaban precisamente acá al pulpero de esa época, don Juan Argúas, el dinero para que, bueno, para que se lo tuviera como una especie de banco. Así funcionaban las pulperías en esa época. Y nosotros, nosotros vamos a conocerla. ¿Cómo le va, don Generoso? ¿Bien? Bien usted, señor. Bien, 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 bien. Y teníamos curiosidad por conocer este lugar. Muchos me hablaron de este lugar. Sí, sí. Que tiene años y años, ¿no? Sí, sí. De 1817, nada más y nada menos. No, hay algo más. ¿Ah, más? Sí, sí, esto fue una aposta. Hay que, ¿quién da la vida de este bolillo? Desde 1804. ¿Del 4? Sí. Ah, la pucha. Más años todavía. Claro. Este nativo de acá que ya han de ser. Está bien. Y dígame, ¿dónde estamos ubicados? Para que la gente se ubique bien. Y acá estamos a 15 kilómetros de Vidal. De Vidal. De la... 15 kilómetros de la... De la comisaría... Vamos a decir, de la comisaría... De la caminera. De la caminera de Vidal. Y esa sería la referencia. Sí, sí. Ahí en la caminera... Hace dos kilómetros... ¿Habrá dos kilómetros? ¿Ahí estás vos? ¿Eh? Dos kilómetros y... Y ahí sale para acá el camino. Y ya no tiene como perderse. Y no hay como perderse, ¿no? Sí. Acá se pasa el largo acá, si no... Sí, sí. Y yo estuve leyendo un poco. Sí. Y... Y usted hace años que anda acá por la zona, ¿no? Sí. Sí, estuve. Hace... Y 51 años cuando acá en la zona Partido Viral. La pucha. Es mucho, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tiene el generoso? 84 años cumplí el otro día. Ah, muy bien. El 22 de diciembre. Muy bien. ¿Cuándo? El 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Muy bien. Y... El nombre generoso es un nombre... En esa época se acostumbraba más a... Sí, porque... Si no, mi padre... No nos puso a todos generosos, no sé por qué. Sí, porque éramos dos. El otro más chico falleció. Claro. Sí. Pero si no... Sí, sí. A todos generosos. 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 Y tiene otro nombre, ¿no? No, no. Único nombre. Único nombre. Generoso Villarino. Sí, señor. Bien, bien, bien. Y... Por acá, por la zona, ¿en qué estancia se anduvo? Y acá, no ve... Vamos a decir, estuve un año trabajando por día, que paraba acá, donde estaba un... un medio hermano mío, acá en la... que era... está que lo tiró. No importa, no importa. Pero si no, por ahí me va a salir la... Se va a acordar. ¿Eh? ¿La carecita no era? Claro, no, ahí pegado la... ¿Cuál? La otra, la... ¿Cómo está? La manqueda como era antes, que era de los viejos. Bueno, ese no. Ahí estuve como un año. Vamos, y un año, ¿no? No, y ahí no estuve, pero no trabajaba ahí. Iba y les daba... Tenía los caballos, las tropicias, tenía eso ahí. Claro. Con permiso del dueño, y salí a trabajar por días, y acá alrededor. Y después me estuve... Tomé 17 años acá en la estancia del Pinar. ¿En la estancia conocida acá de la zona? Sí, sí, del monte que se ve acá. Claro. Y ahí salí de vuelta para afuera, y volví, y después vine a los años, mirá, abrí el boliche acá. ¿Y usted venía siempre acá a tomar la copa, a jugar las cartas? Sí, sí, sí. ¿Y hasta aquí un día...? El año... O sea, el año 80 fue lo más fuerte de este boliche, calculo yo, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. El 80. Sí. ¿Consulta con un amigo que lo tiene ahí? Ese amigo casi de pie. ¿Cómo se llama el amigo? Carlos Salinas. Carlos Salinas. Sí. Bien. ¿Usted también de Corrientes? No, no. Ah, no. Soy nativo de Logería. ¿De Logería? Sí. Ah, usted nativo de Logería. Sí. Nacido en el paraje Tamangayú. De Tamangayú, claro. Y bueno, ¿y se quedó con esta pulpería? Sí, sí. ¿Cómo fue la historia esa? Y la historia esa yo, te digo la verdad, la solicité cuando había salido para solicitarla, ¿no? Sí. Y se cruzaron unos, que se asociaron ahí, que eran, la suegra de uno de ellos, era muy amiga del, y se la dio a eso, y no le quedaron a abrir. Yo me fui a correr una carrera, una prueba de rienda al Talari, me dicen allá, me dice, ¿quería agarrar la esquina de Arguez? No, digo, si ya la solicité, no me dijeron, no me contestaron nada. Claro. Y no puede, no, no, seguro, dice, porque esto no lo abren, dice, el mar se entrega la llave. Ah, la pucha. Bueno, y claro, eran cuatro, ninguno se quería quedar acá, acá es de esclavo para estar en el tronque, ¿vieron? Acá se sabe cuando se arranca, pero no cuando se cierra. Bueno, sí, y me asocié con el, con uno de ellos, que era, que es el, ahí en el banco, vio, este, el tesorero del banco. Sí. Y dice, va muy bien, ¿qué quiere? Hace con que yo quema. Y, y agarrámoslo, la abrimos, y a los ocho días renunció él. Y le digo, eso, cierre, me voy a diálogo, ¿eh, qué bastante? Yo había abierto con la bebida, y le había puesto el boliche atrás, ¿ya? Pero no venía atendiendo, no, dice, porque yo no puedo. Y él se cortó, y me dice, no, te doy todo esto, y dice, págamelo como puedo. Ah, está bien. Y en ese entonces, 30 mil pesos era mucha plata. Era plata, ¿no? No como ahora, usted de 30 mil pesos está seco. Nada. Muy diferente, yo creo que se perdió el capital. Es verdad. Sí, esos 10 años, el 3 de noviembre que se obliga. Claro. ¿Vieron? Y ahí, la fui, pues, ¿y cuándo está que esa fe? Sí, después se jubiló él, y me trajo unos animales, me dio una mano, o sea, y ahí esté. Seguí haciendo piso. Y acá voy tirando hasta que, Dios quiera. Y la pulpería conserva la fisonomía, ¿no? Las rejas. Sí, sí, las rejas, la estantería, todo. Estanterías, todo. Maletos. Claro, porque la estructura es un rancho de adobe, ¿no? No, es ladrillo, ladrillo grande, ¿se acuerda? ¿De cuánto? ¿De 60? ¿Cuánto será eso? No. No, tenés por lo menos 35 por, es así, sí, por 45. Ah, está bien. Y después, ah, los propios hechos del año antiguo, el rancho viejo que está ahí al lado, quizás, no, estos no quieren poner un mango, eso tampoco. Claro, ese, lo que está pegado, digamos, acá a la esquina. Sí, sí. ¿Y ahí es donde viven ustedes? ¿Usted vive ahí, generoso o no? No, tenemos la pieza que sigue de acá, y el otro hombre vive en la otra pieza. Acá tenemos dos piezas de cocina y esto. Está bien, está bien. Y después, el rancho al costado, que es una parte, la tenemos para los motores y eso. Y esa parte es la más antigua. Esa es la más antigua. Esa sí tiene una pared, o sea, sí. Dos paredes a la pared están hechas. Claro. ¿Y había pulperías? Yo contaba que había pulperías. Sí, había muchas. Muchas. Sí. En la provincia de Buenos Aires, lo que he leído, llegó a haber 500 pulperías. Sí, tiene que haber muchas. Y una cada 15 kilómetros. Sí, yo tengo, hay unos libros que me escribió, escribió Vesco, que creo que escribe para el diario Nación. ¿Historiador? Sí. Sí. Tengo dos libros, me tenía que traer otro, pensé que había sacado otro nuevo. Sí. Está bien. Y ahí él cuenta la historia, de las pulperías. Sí, sí, cuenta de todas las pulperías, de muchas pulperías. Claro. Por acá pasaba todo el mundo. Esto era una parada obligatoria. Sí, esto era una posta. Acá pasaban carretas. Por acá, según dicen, pasó Rocha, pasó De Rosa, José Hernández. Sí, sí. Esta es nuestra historia. Ah. Sí, sin duda. Claro. Y pulperías que estén en pie, pocas. Pocas, creo que es esta y hay otras, no sé, lejos de acá. Claro. Uno o dos. Veo que hay. Está bien. Otros ya no. Y la gente viene los fines de semana, a la noche. Sí. Sí, sí. No, gente de acá de la zona es muy poco. Los viernes de la noche ya juntas, hay unas juntitas, hay unos 10, 12, 15. Sí. Fue esto, gente pasada, gente turista. ¿Y la gente qué hace? ¿Viene a tomar la copa? Sí, sí. ¿Alguna picada? Sí, algunas picadas, alguna copa, jugar al pulpo, y eso puede ser el mes de pulpo. Está bien. Para tener un trastimiento caro. Está bien. ¿A las cartas se juega todavía, sí? Sí. ¿Qué se juega, el truco? Sí, algún truco se juega. Está bien. ¿La bebida que más se consume acá? Ahora, ¿los pibes qué toman? ¿Cerveza? ¿Qué toman? No, ahora la cerveza y algún fermero, después de no la caña. ¿La caña? ¿Todavía se toma la caña? Sí, caña. ¿Qué es esa, la caña? ¿Qué marca, por ejemplo? Esta, caña de urano, caña quemada, la resulio, que es una caña nueva, uruguaya, esa que se ve allá. ¿Ah, sí? Es tipo una grapa. ¿Una grapa, no? Sí. ¿Y, por ejemplo, la ginebra ya no se toma más? No, la ginebra. ¿Nada, no? No, de eso no te ponía hasta el plumo tampoco. Claro. No te pide nada. ¿Y qué te pareció esta primera parte de la charla con Generoso? Estamos recorriendo un poco la historia de la esquina de Argubas. Esta pulpería que, según Generoso, nació en 1804. Pero bueno, 1804, 1817, realmente tiene muchísimos años. Y estamos conversando con el pulpero, quizá uno de los pulperos más viejos que tiene la provincia de Buenos Aires. Una de las pocas pulperías que están quedando en pie. Así que, bueno, como siempre te pido, suscríbete a nuestro canal, dale un toque ahí a la campanita. Fijate que son tres, dale a la que dice todas y dejame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros seguimos charlando con Don Generoso, conociendo un poco más de esta pulpería histórica y conociendo un poco más de su vida. Ve que acá alrededor usted tiene, bueno, lógicamente, gallinas, algunas ovejas, caballos. Todo eso ayuda a la economía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá lo seguimos a Don Generoso, Generoso Villarino. Le interrumpimos la siesta, Don Generoso. El sol está pegando. Sí, está pegando fuerte. Camino de tierra, aquí en la esquina de Argúas. Don Generoso Villarino. Nosotros comimos una picadita, tomamos un sinzano. ¿Este tiene nombre, no? No, no, es una yegua, una yegua bellaca que tengo. Una yegua bellaca, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que no he escuchado ese término? Sí. Típica imagen de campo, ¿eh? Los perros. Ahí va, generoso. 85, creo que me dijo. Me parece, ¿no? O escuché mal, ya no me acuerdo. Después del sinzano. No. Estos quedan pastando acá, ¿no? Sí, estos. Estos los pastoreles. Estos no hacen una potranca. Estos llangar más, sí. ¿Y dices mansa? Sí. ¿Y este trabajito lo hace todos los días? Todos los días. Tarde y mañana. Tarde y mañana, dice generoso. ¿Qué? ¿Estás esperando la oportunidad? Sí, la oportunidad para robar algo. Porque hay gato, por más comido que este. Es bandido el gato, ¿no? Sí. Y hay muchos gatos acá. Sí, hay tres gatos. Tengo cañado un gato. No, mirá que chiquitito. Acá tenés. Ah. No pasa, no. Ah, tiene unos conejos también. Sí. Hoy no les ha dado comida. Tiene conejos. Claro, los conejitos. Claro, de acá tiene un... Ah, este es el lugar que usted me decía. Claro. Claro. A la abeja adentro. Algún cuerito colgado. Sí. ¿Ese cuerito que va acá? No, de... Vuelos negros para hacer cojinillos. Ah. Y acá es como que se aprecia más el... De esta parte, digamos. Sí, sí. Lo más... No, porque esto... No, porque esto está más abandonado que... O sea, ya... Una construcción baja. Sí. ¿Eh? Las ventanas chiquitas. Sí. Claro. Sí, sí. Y ese rancho es de adobe. Sí. Sí, 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 sí. Y está en pie. Sí, sí. Aquí lo parió. Y aquel otro papi se mostró y ahí tengo basura porquería. Sí, sí, uno va guardando cosas, lógico. Pero eso pasa en todos lados. Ah, sí, sí. Dos colmenas. Acá las paredes, mire. ¿Acá hay unas colmenas generosas? Sí. Sí. Y las paredes quedan acá. A ver. Con dos paredes en una. Claro. Y la abeja. Es muy ancho. Sí. Y acá están las abejas. Sí. Claro, esto es muy antiguo todo esto. Ah, y acá tiene más caballos todavía. El caballo está muy bien. El caballo. ¿Y eso después qué hace? ¿Los termina vendiendo? ¿Qué hace? Lo que pasa es que a usted acá en la zona lo conocen como que es un buen amansador, ¿no? Claro, ahí están las ovejas. ¿Cómo se llaman estas las negritas? Tiene la raza. Oveja negra, ¿viste? Oveja negra se le dice nomás, ¿no? Oveja críosa. Tiene algún potrillito también, ¿eh? Tiene algún potrillito. ¿Cómo fue la historia del auto? Lo cambié por un caballo. Ojo que los caballos cuestan ahora, ¿eh? Sí, ahora están caros. Claro. Metí el acebo que tenía en el polo. Y dando allá, para polo las vendía 250 mil pesos a las dos. Sí. Y vendí una petiza pony que tenía chiquita así, que se enojaba a mi sobrino. ¿Y se compró el R12? Sí. No, este lo cambié por un caballo. ¿Qué modelo es este? ¿Eh? Ni sabe qué modelo es. Ni sé qué modelo es. No va a tener que buscar papeles. No va a tener que buscar papeles, porque va. Sé que es de los más modernos porque tiene caja de quinta. ¿Caja de quinta tiene? Sí. ¿Qué lo tiró el R12? Parece mentira. Y ahora te con ganas de hacerlo arreglar. Todavía están caminando. Sí. Este con ganas de hacerlo. ¿Con ganas de hacerlo arreglar? Sí, con ganas de hacerlo arreglar de chapa. Está muy bien. Tiene pocos motores, bárbaro fumando. Sí, sí. El Renault es una garantía. Sí. ¿Fue domador usted? Sí, señor. Claro. Sí. ¿Y pero montaba por...? No, 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 no. ¿En los festivales, no? No, no. ¿Para manzar era? Sí, sí. Monté, por joder, en una doma con otro muchacho amigo que lo quería hacer montar ahí, que era genetista. ¿Cacó el premio? Él tuvo la suerte. Ah, sí. ¿En dónde fue? ¿En qué doma fue esa? Oh, sí, añares. Allá en la estancia, en la estación del Moro. ¿Y usted está jubilado? Sí, señor. ¿Con la mínima? Con la mínima. Ah, afortunado. Una fortuna barba. Le iba a preguntar por el tema de los chorizos. ¿Usted hace factura acá o no? Ah, sí, sí. Ahora hace dos años ya que no. Es mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, mucho trabajo y... ¿Cuesta plata también? Sí, sale mucha plata. Claro. Fatura un chancho y te sale mucho. Mucha plata. No, te sale. Acá este invierno íbamos a carnear uno con un cuñado que yo tengo más de plata. Bueno, se enfermó él, pero igual. El chancho te pegan 30 mil pesos. Sí. Y no te digo que otros 30 mil, pero otros 15 o 20 tener de factura. Claro. De contimento y de laburo y... ¿No? Sí, sí, sí. Y va muy caro. Bueno, y ahora nosotros interrumpimos en mediodía ya. No, no, no hay problema. Y hay que comer. ¿Qué cocina acá? ¿Usted cocina? Sí, por ahí cocino yo. ¿Y qué cocinaría ahora? Y ahora no hay tacos, la comida hecha ya. ¿Sí? Sí, hay unas milanesas que se hicieron anoche y habrá que comer eso, ¿no? Claro. ¿Y qué le gusta cocinar, por ejemplo? ¿Qué le gusta...? Yo hago a paché. Cualquier cosa, ¿no? Paché comida, sí. Sí. ¿Se cuida con las comidas, no? No, nada. Nada, ¿no? No, yo no me cuido de nada. Está bien. Yo estoy vacunado, nada. Ah, ¿no? No, no tengo nada. Bueno. Ni quiero ponerme nada tampoco. Está muy bien. Hay que respetar todo eso. Claro. Y... Hay algunos con sus dichos. Tenés que irte, tenés que... Está bien. Es el destino que te llegó, ¿viste? Bueno, Generoso, queríamos tener más o menos una idea de... Porque me habían hablado de este lugar. Sí, sí. De la esquina de Argúas. Sí, sí. Y la pulpería está en pie. Sí, sí, está en pie. Es importante. Claro, sí. Y tiene mucha vida todavía. Sí, pero no. ¿Eh? No sé por qué falta eso que... Dijo un día enojado, dijo el dueño, el dueño de las tierras acá. Sí. El día que se pase el hombre le meto la topadora, dijo. Dijo así y sería una pena, ¿no? Y en realidad sí, porque ahora se decretó municipal, pero la municipalidad se cuenta que no existe. Claro, tiene que colaborar la municipalidad. Nada, nada, nada. Nada de nada. Dijera que viene. Antes te daban una beca, te daban algo, ahora nada. Estas tierras, ¿pertenecen a qué... a qué estancia? Acá la estancia, ¿cómo? Tierra Fiel. Ah. La estancia que antiguamente era el Durano. Antiguamente el Durano. Claro. Tierra Fiel, ¿no? Ahora es Tierra Fiel. Son de los Subide. De los Subide, ¿no? Sí, de la gente Subide. Claro, claro, claro. Pero sí, estos lugares hay que cuidarlos. Ah, sí, sí. Porque tienen historia. Y la historia hay que tratar de conservarla. Sí, sí. Así que generoso no le afloje, ¿eh? Eh, no. Y de acá salré con las patitas para adelante. ¿No lo hacemos o hay que sacar la cabeza primero? No sé cómo es, pero... No sé cómo es. Pero el dicho es con las patas para adelante. Acá el dicho, creo. Con las patas para adelante. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, le agradezco. Bueno. Con el puño ahora. Así dice. Así dice, ¿no? Ya, mucho le digo, no, yo no soy... No, no, dame la mano. Dije, tengo cuatro dedos y medio, pero dame la mano. Cuatro, pero... Claro, perdió medio dedo. Sí. Pero en un accidente, ¿qué fue? ¿Eh? ¿En un accidente? Sí, un caballo me lo cortó. Ah, ¿cómo lo cortó? Ah, ¿lo apretó o qué? Sí, no asentaba, me lo agarró contra. Usted tomaba, ¿no? Sí. No, pero hace poquito, sí. ¿Qué hace que me cortó el dedo? Dos años de hacer ahora. Sí. O más por los dos años. No, se hace muy poquito. Salí de trabajar en una estancia, salí de tiro, no sé qué. Una chiva que era de... Ahí está, ¿no? Qué locura, le dio, se largó para atrás, no alcanzó a soltar la soga y me pasó por entre largos el dedo. Uy, le dice luego. Quedó colgando el dedo, me volví para atrás y le digo al dueño, al encargado del campo, le digo, mate, que se va hermano, me corta el dedo. Ah, está loco. Digo, mirá, quedó colgando el dedo. Ah, la pucha. Me lo conjuntó acá, después me lo gastaron porque no alcanzaba la piel para... Ah, claro. Me dice la doctora, vamos a... ¿Lo vamos a ejertar? No, no, cortelo, no, madre. Ya había visto algunos casos que no. Que no habían quedado bien. Claro, o te queda el dedo duro o lo tienen que cortar después para estar sufriendo 15, 20 días que no sube el dedo, ¿viste? Claro, ya está, otra cosa. Sí. Está bien, ¿y ese para qué lo usa? El uno, todo el trabajo tiene que hacer. El único que no puede hacer es prender los botones en la camisa. Claro, que ahí usa el dedo gordo. Claro. Con ese acompaña, es verdad. Si tiene que hacer el dedo, tiene que meterse a este cuerdas. Bueno, generoso nuevamente, aunque no le guste con el puño. Muchísimas gracias. Y que invitamos a la gente a que venga, acá por la esquina de Argúas, ¿eh? Cómo no, porque bueno. Que venga y que se pueda tomar la copa, la picada, conversar un poco con usted. Sí, sí, no hay problema. Conocer este lugar histórico. Claro, sí, sí. Y que no solamente se saque la foto. Claro. Sino que consuma algo. Claro. Un placer, ¿eh? Gracias. No tiene por qué, señor. Muy amable. Y bueno, la pasamos realmente bien, aquí en la esquina de Argúas. Conversamos con generoso, generoso Villarino. El pulpero de esta esquina, la pulpería está de pie, así que ustedes pueden venir a visitarla. Estamos 17, 15 kilómetros, ahí de la caminera de Coronel Vidal. Ustedes preguntan por la esquina de Argúas y le van a saber decir, le van a indicar. Es un camino de tierra que está en buenas condiciones. Nos encontramos a 80 kilómetros de Mar del Plata. Es decir que está cerca. Si estás por Mar del Plata, vale la pena venir a conocer este lugar. Bueno, creo que la pasamos bien. En principio conocimos la iglesia de San Eustaquio. Bueno, ahí sobre la ruta 2 y ahora esta pulpería histórica de 1817, la esquina de Argúas. Como siempre te pido, bueno, suscríbete a nuestro canal, dale un toque ahí a la campanita, fíjate que son tres, dale a la que dice todas y dejame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros, bueno, nosotros nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.